Un tema dedicado en especial para todos los primos Coca Queremos mandar saludos para la LPP Para todos los pequeños, para todos los pequeños vagabundos Y siempre con el Chiba Mayor A continuación les vamos a presentar un tema, un tema de Yoy Arroyo El tema nos dice Chiba! Ahí está para mi compadre el raza condo, que como la goza Con ritmo y con sabor, este es el Yoy, Yoy Arroyo Oye la Merced El tema nos dice, tú volverás, escucha La deza y la fama, el prestigio, no se gana con respeto, de sí mismo Por amor a la música, por el amor al arte, organización decepcionado Parece Kike Spermi 100% Chiba Mayor Sonido Con ritmo y con sabor, hoy Mercados de la Mercy Para todos los badampanos, para ver Toda la sexomanía, hoy siempre con el Chiba Mayor Para todo el orgullo calígula, para Oscar Dorantes Hasta Toluquita la Bella Con ritmo y con sabor, este es el Yoy Con ritmo y con sabor, este es el Yoy Con saludos para mí Para sonido rumba latina, todo el comando es para mí Para estos pirata récord, bienvenidos Hoy con el Chiba Mayor Desde Tocuaya, con Lucas, hoy en la Merced Organización La Mafia, OTR Superbata, KS Bienvenidos, Organización Disneylandia, el famoso Roque Y grabando este evento, en las filmaciones Vargas Y Hugo Coca, comando esto a mí Ahí está para mi hijo, el Scooby de la Salsa Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Pasa el tiempo, piensa el ser Desesperado y llorar Ahí está para sonido de la ña Escucha Para toda la fiesta, soy de la Gracias por el apoyo Mesa para los cristalitos bonsai Y Tartalito el cosmos, bienvenido Bienvenidos Mesa Angelita Yemaya Gracias por el apoyo Para toda mi gente de la Argentina Santa Fe, hoy y siempre Con el Chiba Mayor Desde Tocuaya, con el Chiba Mayor Tú volverás Ritmo y Gonzalo Este es el Joe de Arroyo Para todo el barrio de la pandilla Y mi carnalito cuñado Bienvenidos Pasa el tiempo Para sonido Dimensión Ahí está para sonido África Familia Rosas Presentes hoy Sinceridad Pasa el tiempo En el Chiba Mayor Y el Chiba Mayor Y el Chiba Mayor Ahí está para dos pibes Sonido Dimensión Sonido Rosas Africana Familia Rosas Seba Ok, queremos recordarles que en esta ocasión En este 57 Gracias por ver el video Gracias por ver el video